Sale a caminar con su soledad A un día del mar se pone a llorar Al otro lado está Ella que no volverá No la supe amar cuando estuvo aquí Ahora ya se fue sin saber que yo La quise con el alma Todavía nadie le dio La quise con el alma Sale a caminar con su soledad A un día del mar se pone a llorar A un día del mar A un día del mar se pone a llorar A un día del mar se pone a llorar A un día del mar se pone a llorar